No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi. El día de mañana, miles de voces de todos los pueblos del mundo nos uniremos para celebrar el Día Internacional de la Paz. Celebramos la vigencia de este anhelo como ciudadanía del mundo y celebramos la decisión de tomar esta vía como única, válida y legítima. Para guiar nuestras interacciones entre personas y comunidades, y viene la gran pregunta, ¿qué es la paz? ¿Acaso no es nuestro anhelo el de nuestras familias y comunidades vivir y convivir con tranquilidad y plenitud, de crecer y fortalecer con la certeza de que nuestro esfuerzo diario es justamente recompensado? Frente a las definiciones primigenias de paz, como la ausencia de guerra, nosotros pensamos en la paz como la forma de vida, una cultura que impregna nuestros valores, nuestras actitudes y comportamientos. Hablar de la cultura de paz es hablar de relaciones que se basan en principios como la libertad, la justicia y la democracia. Es hablar de tolerancia y solidaridad. Es reconocer en el otro y ser reconocidos por los otros, como sujetos investidos por la totalidad de los derechos humanos. Es reconocer que podemos pensar diferente, convivir y trabajar para un mismo fin, y aún así poder comer en la misma mesa, dormir bajo el mismo techo y habitar el mismo planeta. Cultura de paz no significa que no tengamos las naturales diferencias, que como seres humanos nos caracterizan y definen. Significa que, por encima de estas diferencias, podemos encontrar una forma de entendernos, de dialogar y negociar. Significa que podemos encontrar una manera civilizada, humana, de construir coincidencias, ahí donde pareciera que sólo pueden tener lugar las discrepancias. La paz es voluntad y trabajo. Y como todo lo que vale la pena, requiere mucho esfuerzo de conseguir, de mandar toda forma de violencia en nuestras interacciones, como personas y como pueblos. Exige de nuestro esfuerzo para buscar vías alternativas a la resolución de nuestros conflictos. La paz no es un sueño, no es una meta lejana, es una tarea diaria. La cultura de paz no es una idea abstracta para adornar los discursos. Es una responsabilidad compartida por toda la sociedad de construir y de promover. Compañeras y compañeros, integrantes de esta décima séptima legislatura, desde nuestra privilegiada posición de servicio al pueblo quintanarroense, tenemos mucho por hacer en la promoción de la cultura de paz. No podemos hablar de paz mientras el crimen organizado toma y controla nuestras ciudades. No podemos hablar de paz sin desarrollo sostenible, si la depredación económica acaba con el medio ambiente, que también le pertenece a las generaciones futuras. No podemos hablar de paz si no aprendemos a respetar y proteger a los animales, evitando la explotación, la crueldad y la aniquilación. No podemos hablar de paz mientras la pobreza y la desigualdad condena a miles de personas a una vida por debajo de lo mínimo aceptable. No podemos hablar de paz mientras son las palancas, los amiguismos y el tráfico de influencias lo que define el triunfo de una persona. No podemos hablar de paz mientras siga habiendo feminicidios. Mientras una mujer, una niña, joven o adulta no pueda salir de su hogar con la certeza y tranquilidad de que regresará con bien a su casa. No podemos hablar de paz mientras siga habiendo personas mayores en abandono, víctimas de violencia patrimonial y emocional. No podemos hablar de paz mientras en nuestras comunidades rurales, las trabajadoras y los trabajadores del campo no encuentren en la dignísima labor de hacer producir la tierra, los medios de una vida material igual de digna. No podemos hablar de paz mientras el acceso efectivo a la justicia esté condicionado a nuestro estatus socioeconómico. No podemos hablar de paz mientras los parques donde nuestras niñas, niños y jóvenes juegan estén oxidados por la corrupción y el abandono. No podemos hablar de paz mientras sigamos pensando en ciudades para los automóviles y no ciudades para las personas. No podemos hablar de paz mientras no dotemos de condiciones dignas, seguras, bien remuneradas, en suma, humanas, a nuestras propias corporaciones policiacas. No podemos hablar de paz mientras la discriminación siga siendo la norma. Mientras que el ser mujer, persona indígena, morena o vivir con alguna discapacidad signifique una desventaja de inicio. No podemos hablar de paz mientras el acceso a la educación en todos los niveles no esté garantizado para todas las personas. Y no podemos hablar de paz mientras las y los jóvenes entregan sus días y noches a sus estudios y egresen de nuestras universidades para enfrentarse al desempleo o al subempleo. La tarea no es sencilla, no tendría que serlo, pero estoy convencida que hoy Quintana Roo cuenta con legisladores y legisladoras a la altura de este reto, a la altura de la cultura de paz como camino y como destino. Propongo que hagamos una agenda de la cultura de paz, que la hagamos realidad para el pueblo quintanarroense y con ello se pueda decir que esta décima séptima legislatura es una legislatura de la cultura de paz. Es cuanto. Gracias.